Y la Secretaría de Salud de Palmira está en alerta por la gran cantidad de internos que conviven en la cárcel del municipio. Hay quien viva, dormimos todo en el suelo, dormimos 4 o 5 por celda, solo hay 2 o 3 baños para 200 o 300 personas. Actualmente en el centro de reclusión se encuentran 2.476 internos cuando la capacidad de este penal es de 1.256, es decir, un hacinamiento que supera el 80%. A esto se suma el traslado de las personas indicadas que permanecían en las estaciones de policía de Palmira. No estamos recibiendo a las personas y tenemos nosotros más bien hacinados más de 150 detenidos en las diferentes estaciones de policía urbanas y rurales del municipio de Palmira. Entonces logró a través de una tutela por parte del mismo Estado de que atendieran y recibieran a estas personas que están hacinadas, porque son personas de alta peligrosidad, someten un CAI y estaba menguando la seguridad total del municipio de Palmira. La Secretaría de Salud del municipio está atenta a los inconvenientes que se puedan presentar por la gran cantidad de internos que conviven en el penal. Se encontraron pacientes con tuberculosis, estos pacientes están recibiendo el tratamiento de manera oportuna en articulación con la FIDU previsora que la encarga de contratar el personal de enfermería y personal médico para brindar la atención al interior de la cárcel. Mientras tanto los guardianes del INPEC continúan con el llamado Plan Reglamento.